miren qué nivel para los aparatos es una tarjeta no si va a ser muy divertido 5 y 34 la campeona ahora mismo volvemos a ser niños porque vamos hola hola mienta linda preciosa hermosa de youtube espero que estén todos súper bien y en el día de hoy les traigo otro blog ya que el pasado hay muchas personas que le gustó y me dijeron que siga haciendo este tipo de vídeos y va a ser muy divertido y por supuesto ustedes nos van a acompañar en todo el trayecto hacia el lugar y cuando lleguemos también así que nada nos voy a dar tanta muela y nos vemos cuando lleguemos a la estación de metro antes los invito a descubrir el encanto de santo domingo desde la comodidad y el estilo de este espectacular apartamento en airbnb situado en el corazón de la vibrante capital de la república dominicana este asis moderno te espera con los brazos abiertos con una ubicación privilegiada cerca de las principales atracciones restaurantes y vida nocturna ofrece el equilibrio perfecto entre lujo y conveniencia dispone de espacios elegantes y acogedores vistas impresionantes de la ciudad y todas las comodidades que necesitas haz de tu viaje a santo domingo una experiencia inolvidable con bill now bueno mi gente aquí estamos pasando a tomar el metro se nos va a ir porque ya está ahí pero bueno ya estamos a la escalera para las personas que me han preguntado ya casi se va para las personas que me han preguntado si yo si yo ya estoy tienta con el tema de la escalera pues le digo que si no hay tiempo siempre no hay tiempo siempre no hay tiempo aquí está y ya tenemos puestos de tarjeta de metro es más fácil también bueno familia ya nos bajamos del metro decirle que verdaderamente el metro es una magnífica alternativa de transporte ojalá en cubo existiera el metro porque cuando nosotros estamos en cubo pasamos tanto trabajo para desplazarnos hacia cualquier sitio no hay para la gente que tiene transporte también porque dejan el carro ahí en el metro si en el parque ojalmán ajá y ya estamos saliendo ay ya puse el uso si está como medio nublado oh que maravilla miren que color más lindo tiene este arroz eso estamos en 10 entonces no se puede comer mucho estamos en 10 entonces no se puede comer mucho jajaja si como si estas cosas pasaran familia el almuerzo estuvo delicioso aprovechamos para agradecerles a nuestra amiga maria por esta deliciosa comida y por la aventura del día de hoy que es que es hay espejos por todos lados jajaja llegamos aquí no se ve miren miércoles universitario si vienen los universitarios los miércoles el presentato de la universidad de automandimator tiene media hora gratis media hora gratis Oh, qué bien Súper Ay, miren lo que tenemos aquí también El cartín Vamos para allá Llegamos Ay, es grandísimo Para nosotros como cubanos Esta sería otra experiencia inolvidable Pues como les he comentado En Cuba la palabra diversión actualmente no existe Aquí nos vamos a poner ahora los zapatos No se va a escuchar nada Pero bueno Miren mis zapatos, me encantan los zapatos La Bolera de Santo Domingo Conocida como Sebelén Bowling Center Es un lugar emblemático para el entretenimiento En la capital de la República Dominicana Inaugurada en 1996 Es una de las instalaciones de boliche Más modernas y completas del Caribe Sebelén Bowling Center Cuenta con 26 pistas de boliche De última generación Lo que lo convierte en un lugar ideal Tanto para aficionados Como para profesionales del boliche Acá organizan regularmente torneos y eventos especiales El centro ha sido sede de numerosos torneos nacionales e internacionales Lo que habla de su alta calidad y prestigio en el mundo del boliche ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estamos ahora en el área de juegos Hay muchos niños Y está súper chula el área Miren esto Aquí hay cosas acá de realidad virtual Miren ¡Virtual reality! ¡Oh! Bueno, por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren qué nivel Para los aparatos Es una tarjetica Y esto es para lo de realidad virtual Así que por primera vez vamos ¡Veinte minutos! ¡Veinte minutos! ¡Veinte minutos! ¡Ay, qué emoción! Vamos para allá Ahora mismo volvemos a ser niños ¿Qué? Porque vamos a montar Bueno, a montar no A probar algunas de las atracciones que hay aquí Y aparte de eso Vamos a estar diez y diez Supongo ¡Veinte minutos! 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 ahora te lo voy a pasar yo y a modo de conclusión porque este video no es para hacer history time yo en todas las vacaciones era la que marcaba la asistencia de mi mamá y ni esa experiencia me sirvió para marcar aquí correctamente la tarjeta vaya la pena para decirle que la tarjeta nos queda 19 puntos todavía y en cada aparato es un punto así que hoy vamos a contar 19 veces ahora sí viene lo chido pasa la tarjeta pero aquí abajo ahora sí ahora revela la tarjeta nunca uno por ahí ahora aquí Además de las pistas, el centro ofrece una variedad de servicios como un área de juegos electrónicos, mesas de billar y una zona de snack bar, donde puedes disfrutar de comidas y bebidas mientras te diviertes. Ya, ya, es una sola oportunidad. Es una sola vez. Dale, ponlo ahí para pagar. Ya, es una sola vez. Ay, Dios mío, que es la... Ay, mi madre. Una sola vez, dos créditos, gastamos en esto. Ay, el banco no va a cancelar el pago. Ok. Ok. 47. ¿Y eso del link? ¿Qué significa? ¡Planetro, f***! Ahora sí, f***. ¡Planetro! ¡Planetro, f***! ¡Eso! ¡Planetro, f***! ¡Planetro, f***! ¡Vamos, vamos! Y toda jugadora de voleibol frustrada como yo que se respete. Tiene que jugar hasta básquet con técnica de voleibol caballero. Miren, yo llevo, yo hice 35, a él le quedan 14 segundos y va por 26 todavía. ¡Ay, lo voy a ganar! ¡Ah, no, papusto! ¡Ahorita, 3! ¡Y eso! ¡Ay, no, no, no! ¡Gané! ¿Qué es? yo 35 y 34 la campeona en esto parece que corrió un maratón ahora vamos a la realidad virtual ahora vamos a lo de la realidad virtual tengo miedo tengo miedo tengo miedo oh wow hey wow ya ves ya ves ay por aquí lo vamos programando lo ve ah por ahí lo ve ah miren por ahí como se ve ah 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 Gracias por ver el video. 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 Nos divertimos muchísimo. Eso sin contar mi amplia y vasta experiencia como chofer que ya ustedes conocen. En este caso, la velocidad del go-kart ya era a otro nivel. No apto para esta cubana que ninguna bicicleta se ha montado. Pero se hizo lo que se pudo para no quedar en ridículo. Por supuesto, solo al principio. Porque en el transcurso del recorrido detuvieron la carrera. ¿Adivinen gracias a quién? Pues claro que sí. Amén. Pero gracias a Dios, Juan Daniel sacó la cara por los dos. Y nada mi gente, que nos gozamos cada minuto en la bolera. ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, se acabó la aventura del día de hoy. Coja su tarjeta y los dos papelitos, cojalo por ahí. Ya nos vamos de vuelta a coger el metro ya. Y pues nada. Esperando más aventuras como esta. Hoy es sábado 22. Y pues nada. Los quiero un montón y nos vemos en una próxima aventura en República Dominicana.